¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos mandó Para ser un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que detrás tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que en mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Amor, si te vas otra vez Llévame contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!